Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy vengo a un taller de Danáez en Málaga por la papelería Lara con María José. Y ahora os voy a enseñar cómo está todo esto, que está precioso y lo que vamos a hacer. Venga, voy a parar, voy a darle la vuelta porque si no es más mal. Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy traigo, voy a echarlo más para adelante. Hoy traigo para enseñaros un haul de compritas de Masecrat y de Bazar. Un Bazar que encontré en Málaga porque se me olvidó un material de la papelería Lara que estuve de curso. Y haciendo un curso os dejaré un, no sé si por aquí o por Instagram os dejaré un, creo que, no sé, es que el formato creo que en vertical. A lo mejor se ve mejor por Instagram, pero voy a intentarlo por YouTube. Fui a hacer un curso, un curso que, un bolso con un álbum, un bolso que es de arcoíris, que lo daba esta chica que es gallega, que ahora no me acuerdo el nombre, pero... Me dio, bueno, me dio, nos regaló un montón de cositas y ahí venía el nombre, pero es que no me acuerdo ahora el nombre de la muchacha. O sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero se me ha olvidado, tiene toda una de papas. Bueno, lo que iba diciendo. Entonces tuve que volver a la papelería Lara y fui en autobús. Y al volver dije, pues yo me danía autobús, me voy a volver andando. Eso es lo que me ha ayudado en la cuestión. Ya os hablaré más del curso. Entonces me volví andando y entré en un bazar y encontré algunas cosillas que me gustaría enseñaros, además de unas cosas que le cogí muy poquitas a Rocío de Massescrack. Empiezo por el bazar, mira, encontré estas cuentecitas que vienen como labradas, ¿vale? Vienen como si llevaran canales, pues así. Esta. Y los colores son muy pastelitos. Y entonces pues compré, creo que dos. Pero el otro, ah, sí, no, aquí está. Estas dos, a un euro. Encontré también estas perlitas que me vienen muy bien para... Son chiquitas y tienen agujeros grandes. Me vienen muy bien para los punzones crapero, para... ¿Veis? Y vienen de infinidad de colores. Y esto yo no me acuerdo cuánto me costaron. Es de Z y L. Bueno, pues esta. Encontré allí también, por un euro, mirad, esto, que son de madera. No llevan agujerito que yo les vea en... Ah, sí que lo llevan, lo llevan en el lateral. No me gusta que lo lleven en el lateral. Me gusta que... Porque a mí me viene mejor en vertical. No me gusta poner en los pinchos scraperos que me quede doblado. No quedan mal, pero a mí... Me gusta más que queden de arriba para abajo. Son de madera, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Vienen tres arcoiris, una estrella, que la estrella, bueno, me dais un poco igual. Una flor y dos zorritos. Cuatro, cuatro arcoiris. Y lo que yo decía es que... A ver... Pues yo no sé si cogerán. Sí cogen, pero ven, se quedan así el lateral. ¿Cuánto mejor hubiera sido que no así? Que me gusta más para el pincho. Ves tú, la estrella me da un poco igual porque, bueno, la puedes poner de los dos lados. Pero el zorro y el éste no me gustan mucho que vayan así. No me hace gracia. Y, bueno, son de maderita, ya lo he dicho. Y me costaron, pues, lo que he dicho, 0,75, creo, un euro. Espera, que le voy a poner esto que soy capaz de pincharme. Y la florecita. La florecita también da igual. ¿Cuánto costaron? ¿No le pone el precio? Sí, hombre, un euro. Y este trae un conejito. Esto, bueno, vete tú a saber, creo que es una abeja. Dos conejitos, una abeja, dos leones, un oso polar y dos ositos muy bebés. Vale, que lo voy a sacar para verlo. Y así os lo enseño. Y no me parecieron caros. Tal y como están, estos... Vamos, un euro y traen bastante. Bueno, veis, un oso polar, dos leoncitos, dos ositos y la abejita. Es que la abejita estaba para adelante. Veis, esto. Y aquí, pues traen dos, cuatro, seis y ocho. Pues no me parecieron muy caros, más o menos, como un aliexpress. La verdad es que me sorprendió mucho porque también me compré una mochila forrada con dos bolsillos. Esto, que me costó la mochila, no llegó a cuatro euros, tres, noventa y nueve, creo que costó. Esto lo cogí allí. ¿Qué más cogí allí? Mira, encontré estos que son lacitos cogidos a cero con noventa y traer un montón de piecilla. Entonces, pues dije, bueno, a ver si lo pone aquí. Accesorio. Material PMMA. Y no pone las de estas que trae, pero como lo vamos a abrir. Cogido, uno para mandar en inter y otro pues para mí. Son lacitos, ¿veis? Y bueno, vienen de muchas clases de colores. Mira, dos verdes, tres verdes, así en color vainilla, en marrón también trae tres, ¿veis? En rosa, un rosa y otro rosa y este lila. Bueno, pues yo no lo veo caro. ¿Cuánto ha costado? Noventa céntimos. Yo creo que también. Pues esto. ¿Qué más cogí? Cogí estas piezas que me gustaron, 0,75 de accesorio, también son cuadrados. Pero cuadrado, cuadrado en 3D. Vale, quiero decir, con esto llevan su agujero. Bueno, dejando el paquete, así eran los colores. ¿Vale? Mira. Y este quedaría... Vamos a quitarle esto. Este quedaría así. Porque va de aquí metido por aquí. Mira cómo quedaría. Y son graciosos, ¿eh? No te vayas a pensar que no. Y cogí un paquetito que este, por ejemplo, traía cinco amarillos, pero uno amarillo muy clarito. Vainilla, dos salmón, dos rosas, cuatro celestes, uno verde manzanita, no, entre verde y azul. Y uno lila, también, pues por el precio, pensé que estaban bien. Cogí esto para Halloween, que son cuentas negras que llevan una cruz. Y a mí me cuesta un mundo encontrar bolas negras, así que dije, setenta y cinco céntimos, pues las cojo. A ver si me saca alguna. A ver, a ver, a ver, aquí están. ¿Ves? Y también son bastantes resultones. Lo que yo no sé, sí, creo que sí que entrarán. Sí, mirad. Y quedan chulas. Y la cruz quedaba así para abajo, muy chula. Pues traen una pila. Y por lo que costaba, dice, ala, pues me lo llevo. Cogí otra de la marca accesorios, que son mariposas. Es verdad que estas mariposas están moleteadas. Tienen como un reflejo doradito, setenta y cinco céntimos. Y también traen una barbaridad. Me la enseño. Y así vosotros. Cogí dos, ¿eh? Una para mandar y otra para quedarme. Así. Y esta sí. ¿Veis? Esta quedarían, por ejemplo, tal que así. Mirad. Y están, ¿veis? Que están como moleteadas. Y llevan como un reflejito dorado. Sí, es dorado. Es muy mona. Y fijaros todas las que traen el sobre. Pues dije, bueno, pues me voy a llevar. Y por último, también en el bazar, no os perdáis. Cogí esta. Que son cuentas gorditas, con agujeros grandes. Y para hacer los colgantes, o los colgajos, o como le llaméis, pues vienen de un montón de colores. 0,75. Y me parecieron que también iban a irme muy bien. Después, a lo mejor, pues, nos entran por el pincho. Pero yo creo que sí, porque tienen un agujero bastante apañado. Voy a guardarlo, porque si no... Bueno, sobre todo las de estas, porque ruedan y se caen. Es que lo cuento porque, vamos, veis que ya se quiere perder. Sobre todo las bolas. Oye, pues que está muy bien. Y la verdad que el chino no era nada caro. Un chino cutrecillo, de verdad, que a lo mejor quizás ahí no hay nada. Había más que en el teddy, porque en el teddy, ni flores. Vamos, las florecitas esas que vosotros sacáis, que yo ando buscando, chiquititas, ¿no? Grandes, chiquititas. Fui a Marcar, Pilar, está harta de comprarla. Compra un montón. Pues esa, yo no la he encontrado por ningún lado. Pero por ningún lado, ¿eh? En uno de los teddy caídos, que he ido a dos. Porque fui a un tercero y lo han cerrado, el del centro comercial. Lo han cerrado porque están de reforma. Y entonces, pues está cerrado. Y digo, mira, aquí están unas bolas de estas negras. Estas venían en algún mintero o algo. Y las voy a meter aquí. Ahí. Esto es una estrella. Vale. Queda de paso un botón. Life. ¿Veis? Y me parecía que estaba muy bien, sinceramente. Y dije, bueno, pues las cojo. Y las cuadradas, pues no las había visto nunca. Así que dije, depende del sobre, así van los colores. No sé si lo he dicho antes, pero es igual que la maricosa y que luego la cita. Entonces dije, bueno, pues me la llevo. ¿Veis? Y la figurita. Bueno, esto lo guardaré ahora. Ahora que lo he sacado todo y ahora un segundo voy a enseñaros lo de My Scratch. Pero bueno, esto lo dejo aquí para reciclar. Y ahora que os voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que le pedí a Rocío. A Rocío de My Scratch. ¿Vale? Mira, el Rocío me regaló este té de rooibon con naranja ecológico y limón. Y este que es una infusión energizante. Si no habéis probado los té de Rocío, os lo recomiendo porque están buenísimos. Pero bueno, bueno, bueno. Yo ya le he pedido varias veces y ella sabe que a mí me encantan. Bueno. Y también ya le compré de prima. Mira, le compré esta hoja de sentimientos de la colección Bayustá Sabes. Aunque yo esto no lo entiendo. No sé qué colección es. No sé qué. T3. T3 Girls. No sé. Blonde. De la colección Blonde. In full Blonde. Esta. Creo que es de Pascua. Sí, esta. Estos son los sentimientos. Le cogí los efímeras. ¿Qué traen? Todo esto. Lo que no sé cuánto traen de cada. A ver si le pongo aquí. 60 efímeras. O sea, traerán dos de cada a lo mejor. ¿Veis? Y le cogí. A ver. Esta mariposa. Que me parece muy, muy bonita. Traen seis. Y ninguna es igual a otra. Le cogí estas flores. Que son margaritas. De varios tamaños. Traen doce. Y le cogí la colección. Que es esta. De doce por doce. ¿Vale? Que os la enseño ahora. A ver. Que, mirad, yo no la he abierto. Me la he traído cerrada. A ver si. ¿Dónde la puedo poner? No sé si vienen. Sí, vienen por separadas. Blom. Son de doce por doce. Son de doce por doce. Doscientos treinta gramos. Seis modelos. De doble cara. Dos hojas de cada uno. Y una hoja con elementos para recortar. ¿Vale? Mirad. Vamos a darle la vuelta. No sé cómo se verá. Estas son las hojas para recortar. Ya veis que es pascua total. Es muy chula. Mirad. Esto es una pena. Porque yo esto hay que recortarlo. Con la abejita y tal. Muy bonita. Pero una pena. ¿Veis? Los dibujos súper grandes esta vez. Cosa que no me hace mucha gracia. Traen dos de cada. Ya lo he dicho. No me gustan los dibujos tan grandes. Este sí. Porque este sí se le puede sacar provecho. Pero esto. Muy bonito. Yo no voy a hacer cuadro. Ni un layout. Porque no me gustan. Sinceramente después. No sé. No sé. O mejor un álbum con algún desplegable y tal. Puede ser. Pero no me llena. Esta. Que trae dos. Y por detrás. Es así. Que bueno. Esta sí que se puede aprovechar. Aunque la recortemos. Esta. Que también se puede aprovechar. Tiene pajaritos por aquí. Pajaritos por allá. Estoy a atacar. Estoy a atacar. Bueno. Esto que se me resbala con el plástico. Señora. ¿Sí? Se me va resbalando con el plástico. Y va a terminar en el suelo. Así que voy a ponerla en el suelo. Y por detrás. Un básico. Que también. Sí. Son aprovechables. Que más. Esta casa. Muy bonita. Para un álbum. Por lo menos. De 20 por 20. Y por detrás. Así. Un básico. No se puede aprovechar. No se puede aprovechar el libro. Porque ya me diréis. No sé. O cortarlo. Ponerlo en una hoja y la otra en un desplegable. Y por detrás. Así. Que sí que se puede aprovechar. No sé. No me está gustando. No me está gustando. Porque los dibujos son tremendamente grandes. No me gusta. Este. Que bueno. También se puede aprovechar. Y por detrás. Básico. Así. Bueno. Este. Que es otro recortable. Muy grandote. Muy grandote. Lo recortable. Y ya está. Bueno. Pues quiero decir que si hubiera visto la colección. Página por página. No lo hubiese comprado. Porque lo dibujo que no me gusta. Tan grandote. No. Yo normalmente de prima. Solo he pedido 20 por 20. Pero tengo que decir que hace dos colecciones. Que Rocío no tiene 20 por 20. Y entonces pues. Bueno. Se pueden comprar. Pero son unos dibujos para mí. Extremadamente grandotes. Y no. No. No lo hubiese comprado. De verdad. Porque. Puede ser que te guste el boulayon. Pero bueno. Tan grandotes no. No me gustan. Y Rocío por la compra. Pues tuvo el detalle de regalarme. Este súper. Sello. De huesitos de perro. ¿Veis? Que te doy la gracia. Porque me ha encantado. Muy bonito. Y el té. Que está. Bueno. Bueno. Lo que yo os diga. Oye. Yo lo que no sé. Si os dije. Que había ido a. Había ido al. Al Lidl. Y os dije. Que lo que yo usé. Para la nieve. Las cajitas. Decoradas. Y tal. Es esto. Pone que es para. Para tela. Y es que vale para tela. Para pintar camiseta. Pero también. Vale para. Para lo otro. Mirad. Yo compré. Este por ejemplo. No trae brillo. ¿Vale? Lo que había. Porque yo ya fui tarde. Y ya lo que había. Cogí este negro. Este celeste. Que es muy bonito. Este amarillo. Ollo. Y este rosa chicle. Pero después. Cogí este. Que esto sí que lleva un glitter. Y este rosa. Azul. Este que es plata. Y este que es dorado. ¿Vale? Pues igual que esto. También. Otras veces. Lo han traído. En blanco. Y transparente. Y queda muy. Muy. Muy bien. ¿Veis? Que es para pintar camiseta. Pero también vale. Para ponerlo en cristal. Para ponerlo. Y no se va. ¿Veis? Y cogí todo esto. Pero es que ya. Ya os digo. Que cuando fui. Ya no había nada. Porque. Porque llegué. Llegué. Llegué tarde. No tarde. No tarde de hora. Tarde de tiempo. Yo no me acordaba. Sé que lo. Lo había leído. Que lo iban a poner. Lo había leído. Que lo iban a poner. En el bazar y tal. Pero. Se me fue la olla. Porque con la semana santa. Mi nieto aquí. Las procesiones. La comida. Se me fue la olla. Y no la cogí. Bueno. También allí. En el sitio este. Cogí una nada más. A ver. De esto. Que son pegatinas. Es verdad. Que estas son. De navidad. ¿Veis? Pero estas. No tienen por qué ser de navidad. Son. Y de hecho. Yo ya la he utilizado. Son ramitas. Estas son plumitas. Emplateadas. Por detrás. Bueno. Tiene una atrapa sueño. Y lo demás. Pues. Un árbol. Lo puedes poner siempre. Es verdad. Que hay figuras específicas. Que sí. Pero otras no. No sé por qué pusieron. Hojita. Lo de navidad. Tanto de navidad. No tengo ni idea. ¿Veis? Y aquí. Que son sentimientos. Y hay. Shopping Queen. La reina de las compras. Happy. No sé. Que ponéis. Hamad. Smile. Shushine. Unhappy. O sea. Que hay de todo. Y esto fue lo que cogí en. En el Lidl. Y ya os digo. Que porque llegué tarde. Es que estoy viendo aquí. Que creo que este. No sé si este también lo cogí. De ahí ahora. O este ha aparecido. Creo que no. Que este es de otro año. Sí. Esto es de Pascua. Que lo estoy utilizando. Que yo utilizo hasta el cartón. Porque me viene muy bien. Y. Ah. Mirad. Aquí os enseño. Esto es que. En el. En el cursillo este que fui. Preparando la comida. La chica mía. Que toco. Muy trabajada ahora. Gente que va muy rápido. De aprender a hacer el bolso este. Que oye. Tiene un trabajazo. Que no veas. El. El bolso. Mira. Esta chica es. Danais. Tiene un trabajazo. Que pa' qué. Era un día. Completo de cursos. Pero no. Que va. Esto no se termina. Es precioso. Muy bonito. Pero. Vamos. Ni respirar. Ni respirar. Y. A la mayoría. A la mayoría no. Ninguna lo pudo terminar. No lo va a pasar online. Pa' que nosotros lo terminemos. Y allí. Obo chicas. Que. Que bueno. Que repartieron regalos. Por ejemplo. En la caja de la imaginación. Pues repartió esta chapa. Repartió unos pendientes. Que están aquí. De corcho. Pendientes. De corcho. Y otras pues. Yo que sé. Dieron. Más cositas. Por ahí. Ah. Me dieron un tag. También. Y yo no llevé nada. Porque. Yo había llegado de Almería. El día anterior. Veis. Este. Que pone. Happy. Está embolsado. Y por detrás pone. Raymond. Taller. Danais. 6 de abril. Del. Del 2024. Annabel. Arroba. Scrap. Sobre. Rueda. Este. Y por ahí. Hay algo más. Porque. Ella dio. Dio. Cosita. Esto. Para colgarlo. En mi. Mi traguante. En la cortina. En la cortina. Y yo compré allí. Esta polipiel. Y compré otra que es preciosa. Que se me habrá caído. Porque. Estaba aquí. Esta. Esta polipi. Que es muy bonita. Compré. Un. Prensatela. Para eco piel. Plástico. Vale. Le compré uno. Y le compré agujas de cuero. Para cuero. También vale. El prensatela. Y estas dos. Eco pieles. Que son muy. A mí me han gustado. Son muy bonitas. Y. Creo. Ya digo que. Repartieron a mí más cosas. Pero. Lo he puesto todo. Encima de aquí. Y conforme vayan apareciendo. El caso es que la he visto antes. Y he dicho esto. Para enseñarlo. Y ya no me acuerdo. Donde la he puesto. Eso me suele pasar. Y. Bueno. Pues. Cuando aparezcan. Os la enseñaré. Porque por mucho que busque. Ahora voy a buscar. Y no va a aparecer. Ah. Ya lo he encontrado. Mira. Esto ya. Creo que lo tenía puesto en el bolso. Está muy chulo. Es un llaverito. Que está serigrafiado. ¿No? Con el nombre de. De ella. Danais. Lleva un tassel. Lleva esta florecita. Esta margarita. Y. El. El arco iris. Es muy bonito. La verdad es que sí. Muy. Muy chulo. Ella lo repartió. A cada una le dio uno. Es muy chulo. Y os dejaré. Yo os digo. A ver si puedo subir un short. De. Lo pasamos muy bien. Comimos allí. Y tal. Pero muy corto. Ese taller. Merece la pena. De verdad. De hacerlo. Por lo menos. Por lo menos. Echaré. Tres días. Tres días. Si no cuatro. De verdad. Porque. Es muy completo. Ese taller. Muy completo. Muy bonito. Pero una pena. Que no. Lo. Este taller. Es para darlo. O yo que sé. Os digo. Mínimo tres días. ¿Por qué? Porque íbamos corriendo. Todo se trabaja con. El antipático. Del. Del. Bloco. Que tarda en secarse. Que es lo que pega la eco piel. Y entonces. Puf. Que va. Pagaba muchísimo. En que se secara. Hacía muchísima humedad también. Es una pena. Porque. Porque ese taller. Bien hecho. Con sus días. Porque debe llevar. Uno. Cuantos días. Mínimo. 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 Tres días. La chica. Al día siguiente. Esta chica. Anais. Se iba a Sevilla. A dar el mismo curso. Pero yo creo que. Al final. Tú vas a dar un curso. Online. Pues era un curso online. Pero este. Que era físico. Que tú aprendes. Que cose. Que. Que muy. 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 Os lo digo. De verdad. Muy completo. Pero vemos. Nada. Ni el álbum. Vamos. Ni. Ni por asomo. Que va. El álbum. No se hizo absolutamente nada. Pero es que. No daba tiempo. Material. Y te lo digo. De verdad. Que pagamos solamente un ratito. El ratito de comer. Pero. El curso lleno. Es un éxito total. Porque la verdad es que valía la pena. Pero. Le faltó. Tiempo. Tiempo. De decir. Mañana seguimos. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle peso. Y. Vamos a empezar con otras cosas. Y mañana seguimos. Así que. El bolso lo tengo medio hacer. No me lo he traído. Porque yo no podía con todo. El bolso es. Aparente. Y lo he dejado con un montón de peso encima. Allí en Málaga. Y con todo. El. Todo el material. Que se supone que. Tengo que utilizar. Para seguir haciéndolo. Eso hay que sentarse. Y. Y ponerse. Y hacerlo. Y poquito a poco. Nada de correr. Porque corriendo no. No se llega a ningún lado. Entonces. Pues. Es verdad que es una pena. Pero. Es verdad que merece la pena. Por otro lado. Muy. Muy bonito. Pues nada chicas. Esto. Es todo. Esto es todo. Lo del curso. Lo del bazar. Y lo de la secra. Que espero que os haya gustado. Pues sí. La verdad que sí. Porque. No creo que haya nada feo. Pero. Yo. Lo que iba. Buscando. En el bazar. Eran novedades. De J. Y. Por ejemplo. Y realmente. Me he encontrado. Que J. Y. No tiene ninguna novedad. Vamos. No había cosas de J. Y. No sé si es que. Por la casa. Se la habrá tomado con más calma. Porque antes sacaba. Muchísimas cosas. Bueno. Pues. Ya está. Y esto que lo voy a guardar ahora. Para que no se me pierda. En las cajitas. Y se ha terminado. De momento. Es lo que tengo. Os dejo. Que os cuidéis mucho. Que lo paséis muy bien. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Sabía que esto estaba juntado. Ya que me preguntó. Si yo lo hice. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú lo podemos con ella? Yo sé que va. Yo no sé. Y va a estar en la chicha. Esta es una pequeña tienda que ella monta para que tenga cosas que necesitan. Y con una mesita, con la voz, con la voz, se me escucha. ¡Hola chicas! ¿Se me escucha? ¡Sí! Bueno, ahora le quito. Yo estuve aquí en el del bus. ¡Gremio! Este es mi sitio. Vale. Sí. Gracias. 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 ¡Gracias!